Por la libertad. Quiero la democracia. Por la justicia. ¿Creéis que todo se arregla disparando? Por la democracia. Ahora, la respuesta solo es una revolución. Una historia basada en hechos reales. Mi comandante está arrestado. Cumple órdenes del movimiento de los capitanes. Capitanes de Abril. Sábado 6 a las 10 en 8 Madrid.